Este, nuevamente el departamento de investigación criminal, hoy ha tenido una intervención a un joven delincuente, este, que responde al nombre de Giancarlo Manuel Carguayo Cordero, él tiene 18 años y es conocido como Chacha, él se encontraba, este, por inmediaciones del mercado modelo y a bordo de una mototaxi, este, este, como quiera que el personal está haciendo una serie de rondas, patrullajes, búsqueda intensa de los delincuentes, porque últimamente hemos visto que en este mes de julio, este, ha habido asaltos en la localidad de Ica, bueno, lograron, este, identificarlo plenamente y fue, y fue un tracel para la captura. Eh, cerca al puesto de auxilio rápido del mercado modelo, fue la intervención, o puso tenaz resistencia a este, este, joven, de tal manera que se tuvo que pedir, este, el apoyo de otras unidades, como es el 105. Finalmente, eh, se logró conducirlo acá, al departamento. Gracias.